Bienvenidos a los resultados del chance viernes 1 de septiembre del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es 8, 2, 4, 2 Sinuano noche Y el número ganador es 5, 3, 1 5 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!